Es la visita anual oficial que debo realizar a todos los clubes del distrito y hoy le toca sacar los centros. ¿Esto cumple una función especial dentro de lo que son los clubes? Sí, la función especial es traer los objetivos y los lineamientos de nuestro presidente internacional y también los de esta gobernación. Bien. En cuanto a lo que es proyectos específicamente de este club de leones, usted está interiorizada de las actividades que se realizaron en el año. Independientemente de la visita, aunque es la primera vez que vengo a San Carlos Centro, al club de San Carlos Centro, independientemente de la visita, los clubes mantienen a la gobernación informados todos los meses de las actividades que se hacen. No saben qué están haciendo, pero bueno, hay que visitarlos mismo porque es necesario motivarlos, asesorarlos, ayudarlos si es que necesitan en algo, que no es el caso de San Carlos. Pero bueno, es simplemente ir al lado del club y conocer a todos los integrantes que uno no lo conoce. Este balance del 2011 en relación a los proyectos de los clubes, bueno, de la provincia, de la zona de influencia que usted tiene, ¿cómo se han desarrollado? Se están desarrollando bien. Lo que pasa es que nosotros comenzamos el año leonístico el primero de julio, porque el año leonístico es el primero de julio, 30 de junio de 2012. O sea, llevamos, estamos entrando en el cuarto mes. Entonces, bueno, los clubes recién, si bien hay continuidad siempre en los clubes, no es que se corta un 30 de junio y el primero o julio en el siguiente tienen que mesarnos. Los clubes ya tienen sus obras, sus servicios permanentes y continúan. Pero hay que contar que tenemos recién cinco meses de este ejercicio. No obstante eso, los clubes trabajan permanentemente, no importa el periodo. En el caso de San Carlos Centro es muy importante la apertura que tuvo el club hacia la comunidad a través de sus proyectos. Recientemente estuvimos en una presentación en un jardín de infantes con el obsequio de, bueno, especies de árboles a veces más pequeños. Estos proyectos que se relacionan con el medio ambiente, temas actuales y sociales. Este proyecto del medio ambiente es un objetivo de nuestro presidente internacional porque él nos desafió a que en el mundo de los leones plantáramos un millón de árboles. Y en el distrito me comprometí con el presidente internacional cuando estuve en Estados Unidos, que se nos tomó juramento a todos los gobernadores, me comprometí que el distrito iba a plantar 1.500 árboles y lo hemos superado con creces porque llevamos 1.650 en este poquito tiempo. En esta oportunidad también crear lazos con lo que es el municipio. Eso es importante, sobre todo en las ciudades pequeñas.